Ver tantos funcionarios hablar de que el presidente Luis Abinader va a ganar por encima del 60% y el último de ellos fue Ito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio y lo hizo ante Julio Martínez Pozo en el sol de la mañana y esto no fue casual. Recuerden, tenemos que ver la política no como una serie de eventos que se dan de forma contingente. ¿Quién es, por ejemplo? Julio Martínez Pozo. Bueno, el principal defensor de Danilo Medina en la pléyade, o sea, entre la pléyade de comunicadores clásicos es sin lugar a dudas el bastión de Danilo. A pesar de que, recuerdo como ahora en el año 2012, el primero de varios enfrentamientos que tuvo Martínez Pozo con el propio presidente Danilo Medina cuando el mandatario recién entrado al ejercicio del poder decidió tumbar la colocación publicitaria del gobierno sobre texto de que no había dinero. Eso hizo que Julio Martínez Pozo perdiera la compostura y le recordara en no muy buenos términos a Roberto Rodríguez Marchena y al propio Danilo Medina, como dicen en buen dominicano, la madre que los parió. Y en verdad, yo comprendo perfectamente el enojo de Martínez Pozo. ¿Cómo es eso? Que después de pasarnos ocho años, qué sé yo, enfrentando a Leonel, de repente, o en HDP, diría Martínez Pozo, vienes tú ahora a decir que no hay publicidad. Cuando todo el mundo sabe en este país que en América Latina, e incluso en países tan avanzados como España, los medios de comunicación se sostienen con la colocación publicitaria del Leviatán. y no estoy hablando del de Thomas Hobbes, no, el Leviatán, refiriéndome al Estado, el gobierno, para ser más claro todavía. Entonces, señores, un 60% por aquí, un 60% por allí. Y Tobizo no se lo dijo a Martínez Pozo, porque tenemos que irnos entonces al pasado reciente. ¿Con cuánto ganó Danilo en el año 2016? Con un 62%. La votación más alta alcanzada por mandatario alguno en época democrática, en República Dominicana. ¿Y quién fue el candidato a quien él le sacó ese 62%? Nada más y nada menos que al hoy presidente Luis Abinadere. ¿Ante qué estamos entonces? Ante nuestros propios ojos. O ante la intención de romper ese récord de Danilo Medina y ganar la reelección con un porcentaje por encima del 62%. Naturalmente, esto trae interpretaciones o más bien lecturas, conclusiones. Número uno, y voy a comenzar con la más drástica para pasar algo quizás preocupante. Lo primero es que si Luis Abinadere gana con un porcentaje por encima del 62%, está allanando el camino de inmediato para una segunda reelección en el año 2028. Si usted no puede comprender o procesar eso, yo simplemente le diré lo siguiente. Citando al hoy expresidente Leónel Fernández, cuando en una ocasión le preguntó a una periodista si él tenía intención de ser presidente toda la vida, a lo que Leónel, siendo expresidente, o sea, estando fuera del poder, le responde que si a ella le gustaría dejar de ser periodista el resto de su vida. Algo así le respondió. Y si eso fue Leónel, estando fuera del poder, imagina entonces a alguien que ya lo tiene en sus manos y que para colmo ha ganado unas elecciones con el porcentaje más alto en términos históricos. Fue lo que le pasó al propio Danilo Medina. Tratar de quedarse en el poder como sea, tomando en cuenta o teniendo como base aquel famoso y luego fatídico 62%. Pero eso también nos lleva a que se pueda comprender por qué la necesidad de comparar a Nayib Bukele o más bien de mezclar los nombres. Nayib Bukele por aquí, Luis Sabinader por allá, pero juntos. ¿Por qué? Bueno, Bukele es el mandatario ahora mismo mejor valorado de América Latina. Acaba de ganar unas elecciones con un 87%. Bueno, Luis no llegará ahí, pero si llega 22 puntos más abajo nos conformamos. Lo logramos, un 65%. Nada despreciable y le rompe el récord a Danilo Medina. Lo otro es que esto va a ser un duro golpe a nivel psicológico en la estructura mental de Danilo Medina. Ustedes no se imaginan lo que significa ese 62% para Danilo. Ustedes no se imaginan lo que significa para él saberse históricamente como el presidente que ha sacado en unas elecciones democráticas el porcentaje más alto. Y yo les voy a decir por qué esto es tan importante para Danilo. Y se lo voy a decir, se lo voy a revelar en menos de un minuto justo ahora mismo. Sí, repito, se lo voy a revelar en menos de un minuto ahora mismo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan trascendente esto para Danilo? Siempre, señores. Agárrese ahí, simple. ¿Sabe por qué? Porque Leónel Fernández no sacó un 62%. Ya, listo. Estamos hablando de una hazaña histórica. Una hazaña que cuando un académico o intelectual o estudioso, inverbe pero estudioso de la historia dominicana, le toca echar páginas atrás, investigar, oh, pero un presidente dominicano, Danilo Medina, fue el que sacó el porcentaje más alto, un 62%. Leónel no anda por ahí. Y eso en el ego de Danilo. Saber que hay un aspecto de circunstancia intelectual, porque quien estudia eso, quien lleva esa cuenta es un estudioso intelectualoide o intelectual, en fin. Y que Leónel no está en ese ámbito. Leónel que es el intelectual. Eso es algo que insufla a Danilo. Oh, pero ¿y qué va a pasar si ahora Luis Abinader saca un 63, saca un 64, saca un 65? Bueno, pues, la única vertiente en la cual en términos objetivos no había ámbito para la especulación, no había ámbito para la interpretación, porque se trata de un número, un porcentaje, de una cifra que tiene un valor objetivo independientemente de la valoración subjetiva, independientemente del consenso intersubjetivo. Bueno, pues, todo eso se va a la porra, porque Luis Abinader ahora resulta que es el presidente que sacó el mayor porcentaje. Nadie se detiene a pensar en el segundo lugar. En la cultura occidental, después que en plena revolución industrial se estableció el tema aquel de las métricas para evaluar el desempeño, nadie se sienta a reflexionar sobre quien llegó segundo. Segundo, toda la atención se posa en el que obtuvo el primer lugar. Y eso es lo que quiere Luis Abinader. Que no le quepa a usted la menor duda. Yo no sé si lo logre. Pero ya estoy viendo que el oficialismo, el gobierno, quiere ir detrás del mayor porcentaje histórico con el cual se ganen unas elecciones en primera vuelta. Y Danilo Medina, en caso de que Abinader logre eso, no estará preparado psicológicamente para enfrentar esa realidad. No soy psicólogo, pero puedo vaticinar que va a caer en depresión. A Roberto Rodríguez Marchena, si eso pasa, no estoy dando por hecho que vaya a ocurrir. Digo, si ocurre eso, lo que le va a pasar a Danilo va a ser esto, tan, 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 y esto, tan, tan. O sea, si eso pasa, o procurando que si pasa, estar un paso adelante, a su buen amigo Roberto Rodríguez Marchena, que vaya pensando en un muy buen psiquiatra, y que lo tenga ahí parqueado, como se dice en el argot de calle a nivel urbano, a cuarte chuleta, ¿no? Para que al otro día, que otro día, ese día en la noche, corra con ese psiquiatra a tocar la puerta de Danilo Medina. Y que vayan de antemano con el medicamento psiquiátrico más efectivo contra la depresión. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, pero sobre todo, comparte estos contenidos. En pie, para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!